Aguirre, Sergio Andrés, soy arquero y venimos a reforzar el equipo de López que espero que nos vaya bien este año y venimos de Santa Fe ¿Cómo llegas al contacto con la gente de López o con el técnico? Un poco de los dos lados, parte del técnico que más o menos lo conocemos y por la gente de acá que nos querían conocer porque habían escuchado algo de nosotros ¿Conocés la liga? ¿Ya jugaste? Estuve en Zapereira pero no, no alcancé a jugar Primero principal el grupo humano, la gente muy buena y después un par de chicos bastante interesantes Yo como arquero vengo con todas las expectativas de hacer las cosas bien, primero principal y después, bueno, clasificar lo que siempre estuvieron ahí y venimos a pegar ese empujoncito para ver si llegamos a levantarlo a López para que nos explique para que juegue algo interesante Soy de jugar muy adelantado, anticiparme a jugadas y de hablar mucho, sobre todo La idea es terminar lo más arriba posible y hacer una pretemporada fuerte para demostrar lo mejor en esta nueva experiencia Y sí, venir a hacer, tratarse lo mejor y clasificar, el objetivo es clasificar a Argentino de López Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video